hola bienvenido a tu sesión de zumba vamos a movernos a través del baile fitness te invito a que te actives a que te muevas a que cambiemos el chip y nos pongamos en movimiento vamos a activarnos así que ponte de pie listos si yo sé que si venga la música y nada lo profundo otra vez otra vez y otra vez arriba flexiona sube y baja y no más eso excelente cámbialo uno y uno nuevo arriba al centro arriba al centro perfecto míralo al frente atrás justo ahí cambio sonríe quédese ahí márchalo ok lado al frente al lado al frente lado al frente y Míralo Muevo Sube Con toda la actitud Como siempre, ¿verdad? Marcho En cuatro Frente Atrás Otra vez Muevo Derecho al frente Uno Dos Tres Cambio de pierna Uno Dos Tres Cambio de pierna Marchalo Muevo brazos Eso Al lado Viva Subele Ándale Dos Juevo A un frente Llevo Eso Eso Ahí Cuatro Cuatro Tres Repítelo Ándale Derecha Cambio de pierna Marcho Lado Vente Al lado ¿Listos? Marcho Inhalo Exhalo ¿Y qué viene por ahí? Ahí Conceba y ven Mábalo Ay, ay, ay Míralo Ándale, ándale Ok Mira Un Ahí Otra vez Dos Uno Arriba Repite Ándale Míralo Dos Dos Bajo Pero voy a trabajar Pero voy a trabajar pierna Dale Repite Cambio Uno Atrás Ándale Lado Dos Que se mueva Que se mueva Hey Mueve Hey Dos Que se mueva Ándale Ándale Dos Uno Dos Ven Conceba y ven Dos Repite Sacude Otro Mueve 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 Arriba Sube Ándale Ándale Ahí te quedas Dos Dale Dale Míralo Un choque Un choque Un choque Un choque Un choque Ey Uno Dos Ey Dos Con ganas Mueve Uno En dos Mueve 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 Sacude Arriba Sube Ey Aquí Aquí Tras Ándale Uy No hay que llorar Muevelo Dos Tres Azúcar Míralo Uy Mira Mira Un Dos Allá Mira otra vez Un Dos Viborita Lo partes Un Dos Viborita Base Viborita Con ganas Ey Mueve Ey Sube Míralo Ey Otro Lado Tiene tumbado Primero Y segundo Ok Nuevo Ahora Dale Venga Allá Allá Repite Ey Dale Frente Ándale Sube Cámbialo Cámbialo Sube la mano Sube la mano Márchalo 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 Ahí, ahí, ahí Voy Y dice Sube Con ganas Ey Cámbialo 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 Sube Arriba Ahí, mira Sube Míralo Súbelo Arriba Nuevo En uno Primero Y segundo Ey Segundo Arriba Ahí Cambio Derecha Uno Dos Tres Tres Uno Dos Tres Con ganas Arriba Disfruta Disfruta Venga Venga chicos Primero Segundo Arriba Ey Ey Sigue Sigue Brace Arriba Arriba Vas a ver Ándale Tres Te quedas aquí Qué te muevas Todo Justo ahí Excajédalo Anda Arriba, sube, derecha, un, dos, tres, tres, hasta que se acabe el paso. ¡Ay! Una de allá, de por allá, pero está bien guapachosa. ¡Muede! ¡Ándele! ¡Disfrute! ¡Mírale! ¡Ay, mira! ¡Ey! ¡Sube! ¡Otra vez! ¡Cambio! ¡Ok! ¡Mira! ¡Dos! ¡Ok! ¡Gírale! ¡Vamos! ¡Muede! ¡Ok! ¡Míralo! ¡Sube! ¡Súbelo! ¡Repite! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Observa! ¡Pap! 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 ¡P�ati! ¡Pap! 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 Acuérdate de este último, ¿eh? Nuevo. ¡Ey! En un solo pie. ¡Ey! Ahí te vas a quedar. ¡Uy! ¡Con ganas! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ey! ¡Cambio! ¡Ey! ¡Cuatro! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Repítelo! ¡Sube! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora le toca bailar a usted! ¡A usted en un solo pie! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uy! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuatro! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Criticando, criticando, criticando! ¡Y vosotros! ¡Pegando y pegando y pegando! ¡Ja! ¡Ladino! ¡Cruido! ¡Uy! ¡Eso! ¡Macho! ¡Muávelo! ¿Qué tal la cuatineta, eh? ¡Ándale! ¡Círalo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hasta abajo! ¡Hey! ¡Mueve! ¡Ay! ¡Cou! ¡Dale! ¡Hey! ¡Muevo! ¡Felocidad! ¡Anda! ¡Hey! ¡Súbelo! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Míralo! ¡Hey! ¡Anda! ¡Ahí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hasta abajo! ¡Hey! ¡Mueve! ¡Sale! ¡Échale! ¡Que se mueva! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Felic! ¡Hey! ¡Mueve! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Anda! ¡Ay! ¡Ey! Ven! ¡Vamos a ver si es verdad! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Anda! Con la velocidad 5 le va a enseñar a usted Ahora quiero ver con la velocidad 6 6 6 6 Échale 4 Para la pompa Que se mueva todo Eso 6 4 Al lado Bien Otra vez Ándale Último Tú puedes Ey Al lado Ey Muevo Y se va Uy Eso Inhalo Exhalo Otra vez Inhala profundo Exhala Ya que estamos arriba Vamos a trabajar un poquito El tren inferior ¿Vale? Marcho Ante la gente Es así Ok Imagino Flexiono Y que tengo Algo en el piso Que resgada ¿Vale? Espalda derecha Y hago fuerza En manos Ok Derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cambio Siete Ey Un Dos Dieciséis Ey Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Cámbialo Que se sienta Venga Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Cambio Separo piernas Al ancho de la cadera Muevo Eso Flexiono Espalda derecha Manos al frente Y voy a bajar Al subir Bajo Subo Bajo Subo Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me voy a quedar Estático Ey Cuatro Tres Dos Arriba Que arda Nos Amamos Sin control Ahí te queda Seguir Amándonos Voy al lado Ok Prepárate Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Marcho Y entramos Al bistro Vale Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cambio Marcho Y vamos a hacer dieciséis Uy Ahora Uno Dos Tres Hago fuerza Cinco Seis Siete Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Cambia Un Dos Tres Cuatro Fuerte Venga Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Venga Vamos Verdad Márchalo Ahí 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 Estamos En Cuculandia ¿Dónde están esos chicos? Y las chicas Ey Míralo Ey Redondito Suavecito Que lindo Es tu cucu Te disfrutes Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Ok Al frente Ahí Ahí Nuevo Exagéralo Ahí Cambio Cucu Ok Mira Uno Dos Tres Ey Uno Dos Tres Repite Uno Dos Tres Ándale Uno Dos Tres Ey Cumbia Oye Pero si intentas tocar Ándale Eso Mira No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Ahí 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 Arriba Dos Otras manos Ándale Mira Qué lindo Qué lindo Sabrosa Qué lindo Tú Ay Me arrebato Por tu cucu 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 Échale Cámbialo Y en el peñón De los baños Con el cucu Cámbialo No la dinamita Qué lindo Es tu cucu Qué lindo Es tu cucu Muevo Qué lindo Es tu cucu Ahí Cumbia Si te pones pantalón Y te tocas por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más Má 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 Ahí Arriba Arriba Ni comes jabón Ni tirando piedra Cucu Muy cucu Dos No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Ey Dos Y te tocas por detrás Se me salta el corazón Y te quiero más y más Y más y más Y más Primero Ey Cuatro Ey Uno Dos Tres Ey Ahí Muévelo Uy Disfrútalo Mueve Ey En un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Ahí Muéve Muéve Múéve Rumbo no sé dónde Quiero naufrazar Míralo Ey Uno 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 Ey Nuevo Regreso Regreso Dame Dame cuero Dame cuero Dame cuero Te queda Dos Dos Que bonito En un bote de vela Sin acla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufrazar Primero Y en un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Que me lleve el viento Que me lleve el viento Muy lejos contigo Regresalo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Ey Ahí Toma la cosa Cámbialo Cortito 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 Ey Y seguido Vuelta Y en un bote de vela Sin ancla y compás Esto Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y ese bote de vela Es solo tuyo y mío Dale Cuau Cortito Cortito Muevelo Y en un bote de vela A la mar me tiro A la mar me tiro Chateo Oye pero que cosa pasa Se queda Dame eso que tengo apetito Muevelo Muevelo Muy lejos contigo Muy lejos contigo Míralo Eso Míralo Míralo Exhalo Otra vez Inhalo Exhalo Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma Que vuelve a vibrar Cántala Mueve Derecho Arriba Arriba Y que no preguntes nada más Cambiamos Presiono Y derecha Subo Eso es Al centro Bajo Y jade Lo más que pueda Regresamos Del otro lado Eso es Cambiamos Regreso Y voy a tocar Cambiamos Del otro lado Y toco junta Regreso Bajo Subo Inhalo Exhalo Crúzalo Regreso Y del otro lado Y del otro lado Anda Al centro Cierro Compacto Inhalo 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 Exhalo Otra vez Inhalo profundo Inhalo Exhalo 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 Inhalo 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 Te espero Te espero En las demás Sesiones Ponle play Comparte Muchísimas gracias A la doctora Norma Liliana Hasta la próxima Gracias Gracias Inhalo Eres Exhalo Inhalo Inhalo Click Vamos Inhalo